La coordinación y la marcha son aspectos importantes de la exploración neurológica. Son parte de la función de muchos otros aparatos y sistemas. El individuo debe tener una función motor adecuada para que haya coordinación. Debe tener una adecuada función sensitiva y una función normal de los reflejos, todas las cuales ya se valoraron, pero el hecho es que existe un grupo de trastornos del cerebelo y sus conexiones que pueden causar trastornos neurológicos que incluyen trastornos de la marcha, de la coordinación y algunos otros. Así que es útil separarlos de la exploración neurológica regular. A continuación, se valora la coordinación y la marcha. Por ahora, solo hablaremos de los trastornos del cerebelo y de sus conexiones. El cerebelo es otro tejido encefálico pequeño, al que se le restó importancia por mucho tiempo. No se sabe con precisión cuáles son las funciones del cerebelo, pero parece que es muy importante en la integración de funciones del cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. No solo para funciones motoras, sino también para funciones cognitivas. Para fines prácticos, los principales trastornos del cerebelo y de sus conexiones incluyen la coordinación de las extremidades, de la postura y de la marcha. Y es lo que debe revisarse de manera sistemática durante la exploración neurológica. El cerebelo se ubica en la fosa posterior del cráneo y existen fibras cerebelosas aferentes que se dirigen al cerebelo y hay otras fibras que salen del cerebelo denominadas fibras eferentes. Cualquier trastorno del cerebelo, ya sea en dichas fibras o en cualquier otra estructura, produce en esencia manifestaciones idénticas de ataxia, que es lo que observarán a continuación. Esta ataxia puede ser axil, afectar el lenguaje y la cabeza y el tronco, o bien puede ser apendicular, con afectación de las extremidades. Existe una categoría subanatómica del cerebelo que diferencia entre las estructuras de la línea media y las estructuras que se alejan de esta. En la valoración de los pares craneales se revisaron posibles problemas cerebelosos o de la coordinación relacionados con el lenguaje, que no repetiré. Nos centraremos en las extremidades y en la postura y en la marcha. Los pacientes con este tipo de problemas refieren trastornos de la coordinación, dejan caer objetos, sufren caídas, Algunos refieren debilidad, pero en realidad no se refieren a debilidad, sino a trastornos de la coordinación. ¿Cómo se exploran estas alteraciones? Realizaremos algunas pruebas en las extremidades superiores. Alan, coloca tus manos de esta forma frente a ti. En la exploración neurológica, a menudo realizo esto después de verificar si existe desviación. Por favor, gira tus manos y separa tus dedos. Y yo pondré atención en busca de desviación, y como observamos, no existe dicha desviación. Ahora le pediré que mantenga cerrados los ojos. Cierra esta mano y apunta con tu dedo, y toca con la punta de tu dedo tu nariz con gran precisión. Bien, ahora en el otro lado. Utiliza tu mano izquierda. Más rápido, de ida y vuelta, tan rápido como puedas. Estoy intentando presionarlo, y aún así lo hace con gran precisión. Muy bien, abre tus ojos. Coloca la mano como si apuntaras y toca mi dedo. Y ahora toca tu nariz. Una y otra vez, tan rápido como puedas. Podría mover mi dedo. Muy bien, hazlo del otro lado. Esto se conoce como la prueba de dedo-nariz-dedo por razones obvias. Una persona con ataxia cerebelosa tiene temblor, con el movimiento que empeora mientras más cerca se encuentra del objeto. Si se le pidiera, señala hacia mi dedo, esto es lo que observarían. Intenta tocar tu nariz. Tal vez un poco mejor, pero empeora mientras más cerca esté el objetivo. El paciente podría poner su dedo sobre sus ojos y tendría grandes problemas con el control. Toca mi dedo. Toca tu nariz. Inicia con movimientos de lado a lado, con temblor terminal durante el movimiento, lo que suele denominarse ataxia cerebelosa. Lo que significa que existen anomalías en las fibras cerebelosas aferentes o aferentes. Y aparece este temblor, esta anomalía táxica, sin importar si se ven afectadas las fibras cerebelosas aferentes o aferentes. El médico le dice que existe algo incorrecto con las conexiones entre el sistema cerebeloso y el resto del sistema nervioso. Haremos una prueba más. Esta se conoce como la prueba del espejo. Apunta a mí con tu dedo, pero no lo toques. Manténlo muy cerca e imita sus movimientos. ¿Estás listo? Sigue mi dedo a donde quiera que se mueva. Podrán observar que los movimientos exceden un poco. Pueden ver cómo realizo movimientos de regreso. Estoy moviendo mi dedo con gran rapidez. Alguien con ataxia cerebelosa tiene movimientos más amplios de lo normal. Y al pedirle que sigan su dedo, podrían observar algo así. Esto se conoce como dismetría, la incapacidad para medir las distancias normalmente. Y de hecho, probablemente la dismetría sea una de las características fundamentales de los trastornos cerebelosos. Una forma apropiada de tratar de decidir si el problema es de coordinación cerebelosa, justo de lo que estábamos hablando, o bien si se trata de un trastorno extrapiramidal como parkinsonismo. O si existe debilidad, debilidad supranuclear, alguien que sufre de debilidad por apoplejía o por esclerosis múltiple. Una buena forma de hacer esto es con la prueba de Miller-Fisher, una prueba muy popularizada por su creador. Coloca tu mano de esta forma. Y lo que quiero que hagas a continuación es que toques el pliegue del dedo con la punta del dedo índice. Y golpes tan rápido como sea posible. Movimientos amplios. Obsérvame. Tan rápido como puedas. Más rápido. Muy bien, muchas gracias. Con esta prueba se pueden observar tres tipos de trastornos, todos los cuales causan problemas de coordinación. Si el paciente tiene enfermedad de la vía piramidal, debilidad, digamos por esclerosis múltiple, lo que se observaría serían movimientos precisos, pero lentos. Al pedirle que lo haga más rápido, la persona podría comentar que lo está haciendo tan rápido como puede. Si se trata de un trastorno extrapiramidal como el parkinsonismo, lo que se observaría es que el primer movimiento es bueno, pero después se traba y permanece inmóvil. Si es un trastorno cerebeloso, los movimientos serán rápidos pero imprecisos. Esta prueba de golpear el pliegue del pulgar con el dedo es bastante útil. La mayor parte de los médicos la realiza de manera incorrecta, porque al pedir al paciente que realice el movimiento, por lo general establece en contacto con la punta de los dedos. Eso es demasiado fácil. Debemos hacer la prueba lo suficientemente difícil para resaltar la anomalía. Por favor, simula que estás colocando un foco en el techo tan rápido como puedas. Esto se conoce como movimientos alternantes rápidos. Veamos si puedes hacerlo con la otra mano. Más rápido, ¿eres diestro? Pueden observar una pequeña diferencia entre su mano dominante y no dominante, aunque no es mucho. Los movimientos alternantes rápidos se deterioran en personas con ataxia cerebelosa y son irregulares, en gran medida como el lenguaje. El paciente podría poner énfasis incorrecto en sílabas individuales. Tendría un tipo de lenguaje cerebeloso. Este tipo de movimiento cerebeloso, otra forma de valorarlo, es esta. Golpea sobre tu rodilla con la mano, al derecho y al revés, de un lado al otro, tan rápido como te sea posible. Más rápido, más rápido, más rápido. Y del otro lado, una mano a la vez. De acuerdo. Es muy difícil hacerlo con dos manos. Perfecto. Estos son movimientos alternantes rápidos, que básicamente fueron descubiertos por Gordon Morgan Holmes, un neurólogo inglés muy interesado en el cerebelo, que escribió el artículo El cerebro interno, en 1930. Creo que nunca se aprobó su publicación, en la que mencionaban estas pruebas que acaban de observar. La prueba dedo-nariz-dedo, movimientos alternantes rápidos, la prueba del espejo. Él describió todas estas pruebas para identificar ataxia cerebelosa y diferenciar los diversos tipos de trastornos de movimiento. Todas estas pruebas se realizan en las extremidades superiores. Haremos un par de pruebas en la extremidad inferior. Recuéstate por un minuto. Si ustedes valoran a alguien en una cama hospitalaria, no pueden pedirle que camine. Así que se les pide que coloquen su talón de un lado sobre la rodilla, de el lado contrario, en esta posición, y que eleve y descienda la extremidad unas cuantas veces sobre la rodilla, con gran precisión. Más rápido. Lo que se observa en casos de ataxia cerebelosa es imprecisión o movimientos rápidos e imprecisos al realizar el movimiento. Ahora, desplaza tu talón hacia arriba y hacia abajo sobre las espinillas. En casos de ataxia cerebelosa, se observa un temblor de lado a lado, similar al que observamos en la extremidad superior, pero en este caso, en las extremidades inferiores. Baja tus piernas. Otra prueba en casos de enfermedad cerebelosa tiene por objeto valorar el tono. Una buena forma de hacerlo en una persona en decúbito es pedir que se relaje por completo, como si fuera a dormir. Yo realizaré todo el trabajo. Sujetaré la pierna por arriba de la rodilla y le daré una sacudida rápida y la dejaré caer. Lo que se observa en casos de incremento del tono es que se eleva la pierna y el talón se eleva. Eso es lo que se observa en casos de espasticidad. En casos de enfermedad cerebelosa, se observa disminución del tono, y cuando se observa a una persona en decúbito con disminución del tono en los músculos de la cadera, las piernas presentan rotación externa de esta forma. El hecho de que mantenga sus piernas en esta posición significa que existe tono, por medio del cual se produce rotación interna de las piernas. Sus piernas se colocan de esta forma y sus pies permanecen rectos, así que cuando se observa que hay disminución del tono, debe realizarse la prueba del talón rodilla. La prueba sobre las rodillas y, por último, se le pide que se ponga de pie. Ponte de pie en este sitio. Valoraremos el tono de las extremidades superiores para valorar el tono cerebeloso. Voy a balancear tus brazos así. Cierra tus ojos mientras yo realizaré todo el trabajo. No pongas tensión en tus brazos. Pueden ver este balanceo. Puede ser uno o dos movimientos. Hacia adelante y hacia atrás. Si yo me colocara a tu lado, si ustedes me valoraran a mí y yo padeciera ataxia cerebelosa, yo haría algo así. Un péndulo largo antes de detenerme. Porque en realidad yo sufriría hipotonía. Le pediremos que camine y veremos su marcha y su postura, con lo que se concluye la exploración cerebelosa. Alan, ahora valoraremos la marcha. Simplemente camina de ida y vuelta, de forma natural. Gira a la izquierda y regresa. Perfecto. Hazlo una vez más. Es marcha normal. Ponemos atención a sus brazos más de lo que observamos sus piernas. Observaremos si balancea sus brazos de manera natural, si hace movimientos naturales y normales. Muy bien. Ahora regresa. Camina sobre tus talones. Así. Perfecto. Haremos más difícil la marcha. Lo que hará más evidente es los trastornos del movimiento en el brazo, si es que existe alguno. En este caso no ocurriría así. Camina sobre la punta de los pies. Bien. Ahora camina juntando los talones con la punta de los dedos, como si caminaras en la cuerda floja. Esta es la prueba máxima de dificultad para la marcha y, de nuevo, sus brazos no realizan movimientos anormales. Una vez más. Perfecto. Su postura y su marcha son normales. Como pueden observar, la marcha de Alan es muy normal. No observaron datos anormales. Ahora les mostraré datos que podrían buscar. Ahora estoy caminando de ida y de vuelta y, si observan con gran cuidado, verán que mi brazo derecho no se balancea de manera normal. ¿Pueden notarlo? Si ustedes están obsesionados con las piernas, no notarán que el brazo derecho no se balancea de manera normal. Y entonces notarían que mi postura se encuentra un poco flexionada. Estoy caminando ligeramente inclinado hacia adelante. Aún balanceo mi brazo izquierdo y se encuentra ligeramente flexionado. Y ahora observen el temblor en mi mano derecha, que es cada vez más evidente, lo que corresponde a parkinsonismo. Ahora pongan atención a la forma en que giro. Necesito más de uno o dos pasos para girar. Y es muy evidente que son manifestaciones de parkinson. Pueden observar las pausas para girar, que es un trastorno que se instala a lo largo de varios años en forma gradual. Otra cosa que podrían observar es una hemiparesia sutil, donde un pie permanece retrasado y un brazo está flexionado. No tiene la postura en flexión ni el temblor de un parkinson, pero no estoy utilizando el lado derecho. Mantengo una postura flexionada y cada vez se hace más evidente. Las piernas tienen movimientos de circunducción. La pierna derecha hace un giro amplio. Y ahora la pierna contraria, lo que se observa a menudo en individuos con espasticidad en ambas piernas. Este es un ejemplo de circunducción leve de ambas piernas. Este es el tipo de manifestaciones que se observaría en una persona con espondilosis cervical, quizá con compresión de la médula espinal. Este tipo de marcha sería característico de la ataxia cerebelosa, una marcha de base amplia. La persona desea mantener sus piernas separadas, como en personas con una ligera intoxicación por alcohol. Y esta es la forma en que se observa una marcha cerebelosa, manteniendo las piernas separadas, no juntas. En ocasiones, pueden verse trastornos del movimiento durante la marcha que no se notaría si una persona estuviera sentada o en la mesa de exploración. Ahora se observa un movimiento coreico en mi brazo derecho. Y podría ser mucho peor si se dificulta la marcha. Caminaré colocando mi talón en contacto con la punta de los pies, lo que empeora los síntomas. Ahora sobre mis talones. Observen este curioso trastorno del movimiento de un brazo. Y ahora, observen algo muy peculiar, algo que se vería más o menos así. Observen que estoy cruzando una pierna con la otra. Lo que en realidad produce una situación en la cual, en la mayor parte del tiempo, me estoy apoyando en un solo pie. El sistema nervioso central nunca hace eso a menos que existan daños. Una persona sana nunca intentará pararse en un solo pie. Este es el tipo de trastornos de la marcha que se observará en alguna persona con marcha patológica. Charcot lo denominó astasia abasia, lo que significa que la marcha carece de una base. Es lo opuesto a una ataxia cerebelosa. Algunos de estos tipos de marcha son muy anormales, y ciertamente quizá no se deban a una enfermedad neurológica orgánica real. De forma que cuando observen caminar a un individuo, es de gran importancia comprender la exploración neurológica en su conjunto. Cualquier persona que pueda caminar, debe caminar. Y ustedes deben observarlo mientras camina. Y con el paso del tiempo, ustedes tendrán la capacidad de valorar la marcha en busca de anomalías sutiles para realizar una exploración neurológica completa. Una exploración neurológica no está completa sin una buena valoración de la marcha del paciente.